Hola chicos, hoy es miércoles 6 de octubre del 2021 y el día de hoy vamos a hablar de las medidas de longitud y el sistema internacional. ¿Qué es longitud? ¿Qué es longitud? Dice que es una de las medidas creadas para medir la distancia entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un árbol y aquí hay un punto. Yo quiero medir longitud, distancia y aquí tengo una casa. Para medir distancia yo debo utilizar la longitud. Cada uno tiene un punto. Para medir esta distancia debemos usar la longitud. Dice que las primeros patrones de medida en la antigüedad fueron los siguientes. La pulgada, o sea, de aquí a aquí, la pulgada, el palmo, o sea, la palma de nuestra mano, el paso, el pie, el codo que es desde aquí hasta aquí donde tenemos el huesito aquí que flexiona, el codo, y la brasa que es cuando abrimos nuestros dos brazos de mano a mano, de extremo a extremo, ahí podemos medir el brazo o la brasa. En este caso, dice que estos patrones de medida varían de una persona a otra. Estos patrones de medida varían de una persona a otra. Por ejemplo, yo tengo la misma altura que Efraín. No. Yo, eh, Kenneth, Kenneth tiene la misma medida, Kenneth tiene la misma medida que la maestra? No. No. No, pero. El tamaño. No me acerco. Maestra, vamos a acoplar eso en el cuaderno. Todavía no, espérate. El tamaño de mi mano, el tamaño de mi mano, es el mismo tamaño de la mano de Zulaimi. No. No, no, no es el mismo. Entonces. Sí, yo ya quepo en la mano de mi papá. ¿En serio? Uy, tú estás muy grande. Entonces, ¿qué es el metro? ¿Qué es el metro? El metro se define como la unidad fundamental de longitud y el sistema internacional. ¿Cuántos de ustedes han visto una regla? ¿Cuántos de ustedes han visto una regla? ¿Una regla? ¿Una regla? ¿Una regla? ¿Y en la regla qué hay? ¿En la regla qué hay? ¿Ustedes ven los numeritos que hay? Centímetros, centímetros. ¿Pero cuáles son los centímetros? ¿Los números que están en un espacio más grande o los números que están más chiquitos? ¿Cuáles son los centímetros? Los más grandes. No. En una regla hay pulgadas y hay centímetros. Los números que tienen un espacio más pronunciado son pulgadas y los chiquitos son centímetros. ¿Sí? Los chiquitos son centímetros. Entonces, ¿qué yo puedo, qué cosas yo puedo hacer o qué cosas yo puedo medir con una regla? Un lápiz, una flauta, el ancho de la... Un lápiz, el largo de la computadora. Un... 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 Ah, entonces, por ejemplo... Por ejemplo... Una pluma. Ok, por ejemplo, yo le quiero hacer esta pregunta a Brandon. Brandon, si la maestra me dice, si la maestra me dice que ella desea que yo elabore o confeccione un álbum, pero el álbum debe... Las hojas deben tener marcos. ¿Con qué yo hago los marcos de mi hoja? Con una regla. Entonces, yo le tengo una pregunta que hacer. ¿Las reglas son necesarias o no son necesarias? Sí, son necesarias. No necesarias. Son necesarias con la medida. Ok, cuando las mamás y las abuelas van a comprar tela, ¿Las telas antes de comprarlas, las miden o no las miden? Sí, las miden. ¿Y ustedes han visto cómo las miden? No. Con una regla mucho más grande de madera llamada metro. Esa es más grande. Llamada metro. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Tú lo tienes, ok. Con un metro miden la tela. También tengo una. Ajá. Y las abuelitas y las mamás que cosen en la casa tienen una cosa que se llama como cinta métrica, que es así como de plástico, flexible. Maestra, lo no lo que dice. ¿Sí? La regla original, nada más que de madera. Ok. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Que los sistemas de medidas son necesarios para nuestra vida, ¿sí o no? Sí. Ok. Por ejemplo, si, si yo quiero, si yo quiero, si yo quiero, ¿qué cosa? Que te sirve usar los metros para cualquier cosa que quieras estudiar. Claro, es indispensable. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en la página 205. Vamos a ver todos en la página 205, ¿qué dice? Página 205. Y dice lo siguiente. Compara los tamaños de Alice, Ana y Francia e indica las relaciones de mayor, menor o igual en tamaño. En tamaño. ¿Sí? Entonces, en la pregunta A, la pregunta A nos dice lo siguiente. Y Tamar, por favor, ayúdame. ¿Puedes leer lo que dice la A? Sí, dice, si lo sabes, me cuentas. Compara los tamaños de Alice, Ana y Francia e indica las relaciones de menor, mayor o igual en tamaño. Ok, ok, perfecto. Vamos a observar todos. Página 205. Vamos a observar todos. Alice mide 1,4 metros, pero Ana, 1,58 metros. ¿Quién es más alta? ¿Alice o Ana? Entonces, Alice, Alice es menor que Ana, ¿cierto? Alice es menor que Ana. Ana, la boca se come a Ana. Exacto. La boca se come a Ana. Los signos, recuerda que el signo de mayor es como que la boca de un lagarto abierta. De un cocodrilo. Exacto. Ok, ahora tenemos a Francia. Tenemos a Francia. Y tenemos a Ana. Ya sabemos que Ana. Francia, Francia, Francia. Sabemos que Ana mide 1,58 y 1,6. Ok, aquí ¿quién es más grande? Francia o no? Francia. Francia. Francia, bien. Francia es más alta. Se la cambié a la boca otra vez. Ok. Ok, ahora Ana y Alice. Ana es más alta. Ana es más alta que Alice. Alice. Ok. Ok. Ana es menor que Francia. Ana es menor que Francia. ājá. ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? Esa era la misma. Son las mismas, pero solo que tienen la... En la sentencia. ¿Qué es la misma? En el nombre Alice no le puso la S. En la primera. Ah, 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 sí, ok. Voy a colocarle bien el nombre a la muchacha. Alice. Ok. ¿Estamos completos? ¿Estamos completos? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a sacar el cuaderno y vamos a copiar investigación. Y esta investigación se resuelve y se copia y se resuelve aquí. Investigación. Pregunta número uno. Investigación. Vamos a copiar y vamos a responder por aquí. La pregunta de esa investigación. Solamente son tres, mi amor. Ok, la respuesta la tenemos que buscar en el libro y la podemos hacer. No, mi amor, aquí mismo en el libro, aquí mismo lo vamos a hacer. Aquí mismita lo vamos a hacer. Aquí mismita lo vamos a hacer. Y la respuesta está aquí mismita en el libro, así que no lo cierren. ¿Está maestra, esa investigación, dónde está? En la página. Todas las respuestas están en la página 204. Lo mismo que acabamos de leer, que acabamos de ver en el video, ahora lo vamos a investigar. Ahora lo vamos a copiar. No, no. No, no. Aquí tienen la pregunta uno. ¿Qué cosa? Ahora vengo. Ok. Apaga la cámara. Ok, la pregunta número dos es... ¿Vo a ver? No. No. Gracias. Solamente son estas tres preguntas, chicos. La número uno, ¿qué es longitud? La número dos, ¿cuáles fueron los primeros patrones de medidas? Y la número tres, ¿qué es metro? Bueno, ¿dónde encontramos las respuestas? Ok, me la dices ahorita. ¿Dónde encontramos las respuestas? Todas las respuestas están en la página 204. Complemento de lo que leímos y vimos en el video, ¿ok?